Ladies and gentlemen, he como tardamos en subir videos pero es que ya no hay excusas, pero para no fallas déjenles invento una historia, para decir que fue mi excusa, les iba a grabar el miércoles el video, pero me encontré cuatro gatos en la calle, y pues como no soy mala persona, pues me traje dos y dirás por qué no me traje los cuatro, por qué me corretió el dueño de los gatos, y pues en lo que huía, pues un gato me rasguñó, y pues ya te imaginarás el gato rasguñando y el señor persiguiendo, me todo iba mal, pero tuvimos que hacer un sacrificio por el equipo, no podíamos salir de esa situación, todos así que teníamos que ver quién de los tres se sacrificaba, por qué el equipo sobreviviera, y pues neblina, así le puse duro muy poco con nosotros, pero el nombre le quedó a la perfección, y pues no vi que me quedé con el gato que me rasguñó, y como él decidió el nombre se le puso ras después de perder al señor, íbamos ras y yo a la casa, pero tuvimos que rodear para que no nos identifique el señor, y pues ya teníamos gato nuevo, y vivimos muy buenas historias juntos, era jueves y pasamos un día normal viendo pelis ras y yo, y que llega el viernes y pues lo dejé solo, y cuando llegó veo que no se mueve, y ya te imaginarás el sus que me dio y que solo estaba dormido puras fallas, entonces estos días estuvo muy relax, pero llegó el domingo, y ya les iba a subir el video, ya lo estaba grabando con ras, de hecho él salía y decía unas cuantas frases, por si tenemos audiencia gatuna, y pues ya sabes, él ponía así granito de arena, dijo unos cuantos diálogos como el de Miu y también el de Miau, Miau, y pues era innovador, y que se me ocurre sacarlo para que vea la calle, y no esté encerrado todo el día, y adivinen que paso, si como te imaginaste el dueño de ras nos seguía buscando y que nos ve, y que lo vemos y que le digo a ras que corra, y no corre, y que corro, y que ras no corre, y que el señor corre, y que todos corremos menos ras, y pues así devolví cuatro gatos a su dueño de esta manera, no pude grabar pero que quede claro, no fue por huevón, ahora si pasé cosas rarísimas, que les parece bueno, después de casi terminar las escaleras, porque ni cuenta te diste que se nos acabó el material, y ya vamos por más, por andar escuchando las historias, bueno estos son historias según mi memoria, pero que bien se va en este coche aquí en la cueva, deberíamos hacer unas cuantas pistas y unas carreras, debo traer a gente y hacer circuitos, y un uno versus uno, se imaginan poder traer a varias personas y decirles unas carreras en mi pista, bueno gente, después de una historia, y decirles cuál sería un probable plan del futuro, pues me retiro por hoy, y y y y y y y